Bienvenidos a la semana UNIPE Federal, un ciclo que del 22 al 26 de febrero lleva adelante la Universidad Pedagógica Nacional, y que tiene dentro de esa semana un ciclo en particular, que es el ciclo de Argentina que viene, un ciclo pensado desde el Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, al que invitamos a participar también, a todas y a todos ustedes, de las demás charlas, en particular en el día de hoy, ayer estuvimos con Marcelo Ruggier, que abordó temas de historia económica, sobre todo en los últimos 50 años en la Argentina, hace un ratito nada más, por eso nos demoramos un poquito, estábamos en una charla con junto con Gabriel Kessler y Gabriela Benza, sobre el impacto de la pandemia en temas de salud, también abordaron, y ya que está nuestro invitado de hoy, al que voy a pasar a algunos temas referidos a las desigualdades y el impacto de la pandemia en las desigualdades, y en particular también en la estructura social. Y ahora, bueno, nos acompaña Fernando Murillo, Fernando es docente, investigador de la Facultad de Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, dirige, entre otros, un programa en el sudeste mexicano, que tiene que ver con el desarrollo del hábitat y la planificación, hace muchas más cosas, fue bastante humilde en decir suficiente con esto, yo creo que es porque es lo que más enlaza con lo que le pedimos, que en realidad es hacer un análisis de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y en particular el último año con el tema del hábitat, el impacto que ha tenido eso durante la pandemia, y también cuáles son las posibilidades o las líneas, ya pensando más en términos prospectivos. Que así, bienvenido, gracias Fernando por participar. Durante unos minutos, desarrollar con tranquilidad tu exposición, después a través del chat, o por la cantidad que somos, también lo podríamos hacer, las consultas por audio y video. Que así, bienvenido, adelante, y muchas gracias por participar. Gracias Ariel, y a través tuyo agradezco también a la UNIPE por esta invitación, que me parece sumamente auspiciosa pensar un poco en la Argentina que se viene, especialmente teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido con el tema de la pandemia, ¿verdad? Yo preparé una presentación, que espero ser breve, como para compartir algunas ideas relacionadas a la Argentina que se viene en relación a la post-pandemia, o como la querramos llamar, que la hemos llamado como planificación del hábitat y del territorio post-pandemia. Como todos sabemos, cualquier crisis genera problemas, como bien decía Ariel, en relación a los expositores precedentes, el enorme impacto que tiene la pandemia, en términos obviamente de salud pública, pero además en términos sociales, profundización de la brecha entre sectores sociales, cuestiones ambientales, y toda una discusión casi filosófica de fondo respecto al modelo de desarrollo. Los organismos se dedican a trabajar profundamente en todos estos temas de crisis, alertan sobre los problemas asociados especialmente con el sector de los refugiados, al existir restricciones en términos de aduanas y territoriales y grupos humanos que quedan literalmente en el limbo. Entonces lo primero que me gustaría reflexionar un poco colectivamente es qué necesitamos saber para abordar los problemas del hábitat y el territorio, y me voy a referir específicamente a la Argentina. Esta presentación está muy focalizada en el país, con alguna referencia un poco más a la región. También hablar mínimamente de los riesgos y oportunidades que implica la pandemia, qué lecciones podemos tomar de la pandemia, pero también de algunas experiencias de planeamiento participativo que podríamos reconocer a nivel universitario. Creo que Argentina es uno de los países donde las universidades están muy involucradas en temas de hábitat y en temas de planeamiento, y eso es bueno tomarlo en clave de oportunidad también. Y finalmente propuestas para esta Argentina, algún tipo de conclusión respecto a este pequeño itinerario. Entonces sería bueno empezar repasando que hay problemas crónicos, que eran obviamente precedentes de la pandemia, que es por una parte la falta de planificación del desarrollo urbano. Esta foto es una foto de posadas, que nos muestra muy claramente hasta dónde llegó el pavimento, dónde estuvo planificado y cómo siguió esa planificación, vamos a llamar informal o espontánea, donde los gobiernos locales tienen grandes mandatos, pero en verdad pocas capacidades reales, un problema de gestión en los municipios, y esta falta de financiamiento dirigida a sectores populares histórica con multiplicidad de necesidades insatisfechas. El hábitat quizás es un poco la punta del iceberg, pero detrás de hábitat como concepto abarcativo tenemos cuestiones sociales muy profundas, no resueltas, problemas de desarrollo, problemas de empleo, problemas de educación, salud, etc. Entonces arrancando de esto podríamos decir que esto no es algo nuevo, que ha tenido una historia, que desde ya en 1907 hubo una primera huelga de inquilinos, muy asociado al crecimiento demográfico de la Argentina, producto de las grandes migraciones, los problemas de inquilinato y de la comisión, las respuestas del Estado en términos de comisión de casas baratas, también en la primera década se generan ya una cantidad de soluciones, los movimientos de cooperativa generando soluciones del sector social no gubernamental, y como la segunda mitad del siglo XX hay un reconocimiento por parte del Estado, una respuesta articulada con todos los que fueron los planes quinquenales, los grandes complejos habitacionales y toda la experiencia acumulada a lo largo de la segunda mitad para entrar en el siglo XXI, donde seguimos viendo planes federales, organizaciones sociales y reurbanización de barrios populares. Podríamos decir que en toda esa evolución histórica, la cuestión del Estado construyendo vivienda ha tenido una serie de lecciones, una de ellas es que la vivienda sola no resuelve el problema del hábitat, se ha continuado generando hábitat informal con todas las deficiencias y el altísimo costo de intervenir en el hábitat informal y se ha acuñado un término como el de reurbanización, o grandes grupos sociales autogestionando su hábitat como el caso del alto comedor en Jujuy con la ONG Tupac Amarú. Es decir que hoy por hoy, siglo XXI, seguimos sufriendo algunos de los problemas que podemos reconocer al arranque del siglo XX, pero con muchas lecciones que podemos tomar en cuenta como para aprender de cómo se lleva adelante procesos por parte de políticas públicas y por parte también de la autoorganización de las propias afectadas por el problema. Y entonces en este escenario podemos hablar de la pandemia y qué perspectiva deja de progreso a la Argentina, reconociendo cuatro puntos que creo que son claves. Una cuestión de territorio extenso con todos los climas y fuentes de recursos energísticos y este desafío que plantea la pandemia puntualmente en términos de planeamiento territorial, no me voy a extender porque es bien complejo, pero es este desafío de generar una economía desaglomerada. Todos sabemos que la base del crecimiento económico históricamente ha sido la aglomeración, la pandemia plantea lo opuesto, la desaglomeración, o sea, la dispersión, la gente se habla en Europa por ejemplo de la economía del metro y medio, empezar a pensar estructuras territoriales donde la aglomeración, como la conocemos históricamente, ya no es la misma. La segunda cuestión, la Argentina tiene una capacidad industrial instalada con una sociedad bastante alta, casi más de cerca del 60%, y que además esa estructura obsoleta en buena parte es obsoleta, o sea, ya en términos de la estructura o la matriz productiva de la Argentina, implica un desafío hacia una mutación, hacia lo que llamamos la economía verde y circular, próxima a la residencia de los trabajadores. O sea, hay también un condicionamiento muy fuerte de cómo debe ser la matriz productiva en la Argentina. Tercer punto, los recursos humanos calificados, o sea, la Argentina comparativamente tiene un puesto bastante alto, 48 a nivel mundial en el índice de desarrollo humano, y en la cuestión del teletrabajo, que base tecnológica necesitamos para que el teletrabajo sea una realidad en la Argentina, con todo el impacto en términos de asentamientos humanos, y esta desaglomeración que hacía alusión al principio. Y finalmente un marco jurídico avanzado de cumplimiento progresivo de derechos humanos, y que esto lleva a una mejora del sistema impositivo en cuanto a fomento de productividad y distribución de recursos. O sea, tenemos un marco normativo muy avanzado en términos de derechos, pero quizás tenemos algunos atrasos respecto de cómo se sostiene ese esquema de productividad y esquema de distribución de los recursos. Y estas dos imágenes que por una parte nos muestran nuestro sistema de ciudad, que sigue siendo macrocefálico, ha habido algunos cambios, pero sigue muy concentrado en la región pampeana, y nuestro saldo migratorio, donde tenemos un país con mucho movimiento poblacional, internacional e interno, que nos genera algunos problemas, pero también que nos genera grandes oportunidades de vacíos territoriales, con oportunidades de empleo y oportunidades de recambio y de generación de nuevas tramas sociales. Es una pequeña slide que lo voy a pasar muy rápido, lo podemos discutir para quien le interese, pero es un poco ver esto que yo decía, cómo es la estructura de nuestro país y cómo podemos pensar la Argentina que se viene, en función de las proyecciones de lo que ya venía sucediendo antes de la pandemia. Podemos ver que por regiones, la región de Buenos Aires, por ejemplo, que es la que decíamos que es macrocefálica, está tendiendo a tener una curva que sea plana, no así regiones como las patagónicas, que tienen claramente un crecimiento mayor. También este mapa de oportunidades de progreso, distribuciones del PBI, o este mapa que muestra un poco la densidad por empleo, esta cuestión de la macrocefalia en relación a las áreas de oportunidad, o las áreas más vacías del resto del país, está generando oportunidades en cuanto a nuestro sistema de ciudades, de fortalecer las ciudades intermedias, porque ya es una tendencia natural, y pensamos que la pandemia va a tender a profundizarlo, o sea, las ciudades intermedias van a tender a continuar creciendo, y van a generar una estructura de sistemas de ciudades distintas. Y en este contexto, entrando específicamente en el tema de hábitat, podríamos decir que otra oportunidad importante es el Registro Nacional de Barrios Populares y todas las leyes que la Argentina ha venido produciendo, como el programa de inclusión socios urbana, el programa nacional de reorganización, dando dos datos nada más. Como desafío, el 61% de los barrios se emplazan en terrenos privados, esto es un gran desafío de gestión por parte del Estado, y el 45% están en zona de riesgo ambiental. También hay un gran desafío si se deben reorganizar los barrios tal cual, o si se debe pensar en una política de relocalización, con todas las implicancias que todos sabemos que tiene la palabra relocalización en la Argentina, con una historia de dictadura militar, de relocalizaciones forzadas. Pero creo que esto es un gran desafío de debate. Y por otra parte, un 93% que no cuenta con acceso formal al agua corriente, y otro tanto que no cuenta a la red formal de cloaca, agua y saneamiento de los otros dos puntos centrales. Y estos 4 millones de argentinos, que hoy creemos que son muchos más, no me animo a darles un número exacto, pero sabemos que la pandemia ha incrementado este número de argentinos que viven en condiciones de déficit habitacional. Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué necesitamos saber para abordar los problemas del hábitat? Me animaría a decir que hay tres cuestiones, y creo que la UNIPE es un gran receptor de esto, que es, primero hace falta formación dirigencial. Necesitamos que nuestros dirigentes tengan esa capacidad de planear el crecimiento urbano, generando riqueza distribuida equitativamente en todo el territorio nacional. Hay una necesidad de formación de líderes comunitarias, creando incentivos a la vivienda asequible, y esto implica particularidades por regiones. Y hay una necesidad imperiosa de formación de empresarios sociales. Entender que las cooperativas, los grupos asociativos, y los emprendedores sociales, nacionales o inmigrantes, tienen esta capacidad de movilización de mercados de suelos para favorecer negocios que tengan interés social. Creo que estas son las tres respuestas concretas que necesitamos saber. Necesitamos formar líderes comunitarios, emprendedores sociales, y dirigentes por parte del Estado. Si hablamos de los cuáles son los riesgos, las oportunidades, los riesgos son evidentes, es la salud y la paz social. Sabemos que en muchos de nuestros países, en América Latina, la pandemia ha producido un nivel de conflicto social muy alto. En la Argentina tenemos 50.000 a 20 de febrero, 857 personas fallecidas. Creo que este es un número muy importante y no debe ser menospreciado o minimizado. Esto ya implica un impacto, no lo quiero comparar con otras cifras parecidas, pero ya va a tener un impacto histórico en la Argentina. Pero tiene la oportunidad de un empoderamiento, podemos ver a nivel municipio y a nivel del aparato del Estado. Sería muy difícil haber imaginado un rol del Estado, como lo vemos hoy, de no haber mediado la pandemia. Creemos que la pandemia ha empoderado al Estado y esto es una gran oportunidad. Pero también atendiendo la crisis en la atención médica, el estrés de los servicios públicos, el desempleo, la toma de tierra, la inseguridad, que son temas que necesitamos hablar, pero también asociados a los nuevos planes sociales y generación de recursos que están previstos. Esto es una pequeña mención a las herramientas predictivas para planificar el territorio. Una lección importante de la pandemia es la palabra planificación. Hemos visto municipios manejando la emergencia basado en evidencias. Este es un caso. Una empresa se dedicó a dar servicios y identificar territorialmente zonas de riesgo y asesorar a los municipios. La necesidad de contar con planes de recuperación temprana. Y nuevamente, la palabra plan es una palabra que frente a pandemias es fundamental porque define la posibilidad de salir airoso de una crisis o ser enormemente afectado. Y esta necesidad de no solo planificar, sino de ejecutar y de ejecutar con los recursos disponibles. Esto es una pequeña referencia también a cómo, qué ejercicios conocemos de planificación de la emergencia. Esto es algo que se hizo en algún momento con la universidad. Diez estrategias se fue compartiendo. No las voy a leer, pero tiene que ver con una base racional y metodológica que los municipios pudieron llevar adelante, como ubicar los barrios populares en la ciudad, entendiendo que es una de las zonas de mayor riesgo. El establecimiento de liderazgo, la planificación del barrio para sistemas físicos de prevención y de atención a la emergencia. La cuestión de los espacios públicos, etc. Y también en paralelo, podríamos decir, de estos esfuerzos nacionales existen esfuerzos por parte de los organismos internacionales. Esta es una guía que está muy focalizada por parte de una agencia de Naciones Unidas, que es la ONU Habitat, en una guía metodológica de recuperación socioeconómica municipal en el contexto de COVID. Entendido que en muchos casos las reglas cambiaron y es muy importante que los municipios empiecen a operar con estas otras nuevas reglas. Quería contar brevemente también alguna experiencia en metodologías participativas de planeamiento previa a la pandemia y muy empoderadas a partir de la pandemia. Este es el caso de la brújula, que es una metodología que trata de medir derechos humanos comparada a regulaciones, a obras y organización de la comunidad. Y estos son vecinos en Colombia mostrando ese diagrama a funcionarios municipales. A mí esta imagen siempre me gustó mucho porque ilustra un poco esa democracia virtuosa en la cual los vecinos expresan a través de cualquier medio cuál es su norte, cuáles son sus prioridades y hacia dónde quisieran ir y funcionarios sensibles que las pueden entender, las pueden captar y las pueden operacionalizar y no al revés. Entonces este es un caso de algunos barrios en la Argentina, esto es en Escobar, en el cual a partir de un trabajo con ONGs diversas y la apoyatura de esta metodología se ha llevado adelante estos procesos de autocenso, donde las propias hogares relevaban sus condiciones con algún tipo de acompañamiento, pero una gran capacidad de organización y desarrollaban el menú de opciones de desarrollo que eran su prioridad, incluyendo la relocalización consensuada en casos de barrios que estaban muy afectados por inundaciones o por situaciones de contaminación, la expansión y renovación de barrios y la localización de lo que llamamos las viviendas e infraestructura de emergencia. Esto dio lugar en el caso del municipio de Escobar, una estrategia urbana coordinada y consensuada de mejoramiento y en algunos casos la creación de fideicomisos de suelo con la intención de generar suelo para hábitat. Creo que todo este tipo de experiencias son una cantera bastante valiosa para pensar la Argentina que se viene porque un poco la pandemia llevó a que todas las estrategias participativas se volviesen aún más participativas. Este es un ejemplo del tipo de experiencia que también se llevó a cabo con la brújula, como no solo cuestiones puramente habitacionales, sino por ejemplo la revisión de planes estratégicos y códigos de ordenamiento urbano en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, con algunas experiencias de diseño de espacios públicos y viviendas como los que aparecen, o una mejor coordinación entre barrios populares al interior de los municipios. Y esto nos llevó a dos conclusiones que hemos observado en todos estos ejercicios, por una parte fenómenos de reurbanización, como decíamos, barrios populares insertos dentro de una trama urbana, pero también procesos que empezamos a llamar como de reurbanización, barrios que aparecen en zonas rurales que tienen una tipología de vida rural, a lo mejor en las periferias metropolitanas, en el tercer cordón metropolitano, pero que da lugar a especulaciones respecto de otros modelos de desarrollo. Muchas veces el hábito popular recibe modelos tradicionales de muy asistencia, muy de dar cloacas, alimento, y está muy bien, pero sobre eso se genera una cantidad de oportunidades de desarrollo de empleo, y hay que interpretar muy bien en dónde son rurales y urbanos para no equivocar. ¿Me llegan a escuchar bien? Ahora sí, te había muteado Fernando, perdón. Ahora sí, 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 había silenciado todos los micrófonos. No hay problema, no hay problema. No, estaba diciendo nomás como casos muy virtuosos en la provincia de Jujuy, donde también, utilizando las mismas metodologías, dio lugar a trabajos exploratorios en términos de materiales, ahí tienen algunos vecinos explicando proyectos, estos en Maimará, donde se aprovecha la vinculación turismo como medio de empleo, con también asentamientos que son técnicamente informales, pero comienzan procesos de regularización. Otras formas de enseñanza y aprendizaje, donde estos encuentros que se los suele llamar como participantes, uno se ensalta, generan realmente construcción de nuevas institucionalidades, invitan al municipio, a los vecinos, pero también a las empresas prestadoras de servicios públicos y a partir de un diálogo muy virtuoso se empieza de ese enorme cúmulo de necesidades, se van separando aquellas cosas que los vecinos pueden resolver por sí solos, aquellos que el propio municipio no puede desentender si es fundamental que focalice su acción, aquellas cuestiones que una buena gestión con las empresas prestadoras de servicios con buena voluntad se logra, entonces se arman listados que en vez de ser listados interminables de necesidades, terminan de ser listados muy operacionales y que pueden distribuirse y con muy buenos resultados también. Proyectos socio-urbanos, donde la noción de proyecto urbano, donde a lo mejor la apertura de una calle o una vinculación entre un barrio y otro resuelve cuestiones sociales muy complejas. Y quería llegar al final a las propuestas para la Argentina que se vienen. Podemos decir que la construcción de una visión o un modelo de desarrollo compartido que genere y que distribuye riqueza tiene un costo cero. Pensamos que el Estado y las oportunidades que genera la pospandemia se encuentran ya presentes y no requieren una inversión inicial. Podemos pensar que ya existe un plan estratégico nacional y que requiere esta identificación de temáticas, actores y capacitación en temas estratégicos que me refería antes, donde podríamos hablar de entre 1.000 y 500 millones de dólares al año ya existe inversión por parte de organismos internacionales específicamente en toda la cuestión de planeación. Podríamos hablar de los 17.400 millones que está comprometido con el plan de integración socio-urbanos en 59 barrios y 9 provincias. Otro eje fundamental, o sea, creemos que la recuperación pospandemia está en la economía de los barrios porque es ahí donde hay que invertir, es ahí donde se va a generar ese círculo virtuoso. Tenemos 127.000 millones, es solamente el 0,7 punto del PBI en gasto de capital por función, en construcción de institucionalidad, esta cuestión de formación que hablábamos. Y podemos hablar que esto es lo que hace al Estado, pero podríamos considerar también que existen préstamos que están dirigidos al sector privado en la Argentina en proyectos pilotos innovadores. Esto creemos que es un conjunto que genera las garantías de progreso a largo plazo, y si tuviese que hablar en términos de cuáles son los grandes desafíos de la recuperación en función de la experiencia de otros países, siempre la cuestión de la fe y las garantías para fortalecer esa fe son las que hacen la diferencia entre procesos fallidos o procesos exitosos de recuperación. Esto lo paso muy rápido, pero es un poco cuáles son los fundamentos filosóficos del programa de inclusión socio-urbana, que tiene que ver con una visión nacional con foco en atender prioridades, pero también una estrategia provincial con foco en la estrategia de desarrollo, la acción municipal y la implementación basada en consorcios de cooperación. Otra palabra clave, además de FE, cooperación a nivel nacional, provincial y municipal, y también al interior de las propias provincias, cooperación entre el sector público y privado, es como fundamental. Y no quiero dejar de hablar con esta foto, que creo que habla más que mil palabras, la necesidad de un enfoque integral de riesgos y resiliencia, o sea, los mejores planes frente a cambio climático y frente a los grandes desafíos que enfrenta la pospandemia pueden fallar, y es importante tenerlos en cuenta. También hablar que, como he mencionado, la brújula, existen otras herramientas como el participlan o el migraplan, una cuestión de focalizar en temas migratorios, hacía alusión al principio que los grupos migratorios y refugiados son de los más afectados a la pandemia, y la Argentina necesita tener un direccionamiento de recursos para apoyar todos estos procesos de integración y de absorción de población que muchas veces se los considera apátridas. Pensar también en una batería de proyectos innovadores que ya están sucediendo en la Argentina relacionados con teletrabajo y desarrollos inmobiliarios productivos, especialmente en las áreas perimetropolitanas, movilidad, mejoramiento de adopción del hábitat existente, servicios públicos descentralizados y digitales, otra clave también para la recuperación es realmente dar ese salto tecnológico para pasar a servicios públicos que estén descentralizados y sean digitales, la cuestión de la energía, este mapa que tiene el centro es el mapa del plan estratégico territorial que ya lleva casi una década de legitimización y que está en pleno operativización y creemos que la pospandemia es una forma también de mirar cómo hacer las cosas en un largo plazo para que a nivel de corto y mediano se consoliden ideas de la Argentina que necesita saltar de los problemas de macrocefalia, de los problemas de no distribución equitativa en su territorio, para pensar en un territorio donde prive el derecho a la libre erección de localización y no las poblaciones forzadas a vivir en malas condiciones. Y un poco para ir cerrando, estos fenómenos que yo hablaba de propuestas de reurbanización de periferias sean metropolitanas o de periferias a nivel del país en general, implica esta construcción participativa de esa visión territorial sustentable, esta necesidad de tomar lecciones sobre fideicomiso en la cuestión del suelo, está la solución del hábitat, esta necesidad de no tenerle miedo a conformar clústeres empresarios y productivos, muchas veces las provincias tienen baterías de proyectos que son fundamentales de acompañar, y también la importancia de rever opciones de hábitat asequible a partir de incentivos de créditos hipotecarios. En la Argentina la experiencia de la autoconstrucción si bien ha sido muy extendida, creo que hay buenas experiencias de emprendedores sociales que se han profesionalizado y han superado un poco todos los déficits que ha tenido la autoconstrucción en su historia, se puede pensar en políticas de estados que acompañen ese tipo de profesionalismo. También quería hacer mención a que existe toda una iniciativa desde el ámbito de las Naciones Unidas en pensar en estos observatorios o estos labs de programas de inclusión sociosurbana, en el cual haya un alineamiento de políticas urbanas nacionales, un desarrollo sustentable a nivel provincial y una resiliencia a nivel municipal, y en términos de buenas prácticas podríamos hablar de estas experiencias que ha habido por parte de Naciones Unidas en desplazamiento, en vivienda y en espacios públicos en Colombia, de certificación en Bolivia, estos megaproyectos como es el caso del Camino del Inca en Argentina participa, Argentina, Perú, hasta Colombia, o como hacía Luciana al principio también el tema del Tren Maya y como todas estas experiencias van mechando de alguna manera, van sentando mojones de experiencias que se pueden aprovechar para esta Argentina post-pandemia que todos nos estamos imaginando. Ahora sí, para concluir, podríamos decir como reflexión final que, en términos de desafíos, decimos que es absolutamente importante tener políticas activas para que la fe en la posible recuperación temprana a partir del plan que desbloquee las potencialidades que ya tiene el país. Como decíamos, territorio, energía, agroproducción, justicia, social, integración regional, etc. Y las oportunidades en términos de alta autoorganización, tenemos una población que tiene una gran capacidad de coordinación y de organizarse, que se constituyen comunidades y que esto en el contexto de políticas públicas activas lleva directamente a la inversión estratégica privada. Y con esta hoja de ruta que les he contado, con todo gusto me someto a las preguntas que ustedes puedan tener, dejo de compartir como para podernos vernos las caras. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, si quieren, de acuerdo a la cantidad que somos, hoy en la otra sala, éramos muchos y muchos más, pero pueden utilizar si quieren directamente el micrófono, desmuteándose, y preguntar libremente. Yo tengo un par también, pero dejo que arranquen. Yo tengo una, bueno, arranco yo entonces. Yo tengo una que tiene que ver con, vos lo mencionaste, en la anterior charla también se mencionó, y es la presencia en la participación de las empresas de servicios públicos, y sobre todo, y en un momento mencionaste servicios públicos digitalizables, y que están asociados a, acá hay gente, hombres y mujeres de, de, de la educación, y el impacto que tiene, que ha tenido este año, en, en, los déficits, en la infraestructura, en telecomunicaciones, en conectividad, en el sistema educativo, ¿no? Que ha dependido muchísimo de eso, y cómo esto se puede articular, cuando la dimensión del hábitat en general, se relaciona más directamente en la Argentina, como un problema de la vivienda, ¿no? y, y el acceso a los servicios públicos, a veces queda como, relegado, ¿no? En el segundo plano. Contesto ahora. Sí, 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 así, si quieren disparamos la charla. Sí, totalmente, yo creo que el tema de los servicios públicos, muchas veces queda, no se visibiliza, la necesidad que tienen los barrios populares, de acceso a los servicios públicos, ¿no? Muchos barrios populares, no tienen, como decíamos antes, ni acceso, a agua potable, o a saneamiento, como así tampoco el tema de, por ejemplo, el gas natural, que es uno de los factores centrales, algunos estudios marcan que, cerca de, dentro del presupuesto, de los barrios populares, se ocupa entre, un 15 y un 20%, que es muchísimo, ¿no? Todos sabemos que, cualquier ingreso, o que supere el 30%, que es como la base del alquiler, ya implica, daño social importante, entonces, una de las virtudes que yo creo que ha tenido, todas estas, no me animo a decir que la pandemia, ya tiene virtudes, pero, las estrategias participativas, asociadas a la pandemia, para resolver el problema de los barrios populares, ha sido, la mayor coordinación con las empresas de servicios públicos, para asegurar que todo el mundo acceda, a mayores servicios. Cuando nosotros hablamos de la digitalización, y demás, estamos pensando, básicamente, en, todos los sistemas, lo que se llaman, una ventana de atención, donde un, ciudadano, a través de medios digitales, no necesita hacer trámites, eso es primero, y, en segundo lugar, pueda tener un seguimiento, de, hasta dónde puede acceder a servicios. Hoy, sabemos, en la Argentina, en determinados barrios, se han comenzado obras de servicios públicos, que han, buscado, explícitamente, facilitar el acceso, tanto a través de pavimento, como de agua y saneamiento, y que esto ha sido un cambio importante, en esos barrios, ¿no? Creemos que eso hay que escalarlo, y tener una estrategia a nivel nacional, y eso, por ahí va también un poco, el, 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 el programa de inclusión sociurbana, que ha hecho eje, específicamente, en agua y saneamiento, y que tiene un gran desafío, en cómo coordinar con las empresas de servicios públicos, porque, en la Argentina, tenemos un mosaico de situaciones totalmente distintas, ¿no? Algunos lugares, donde es provisto a nivel municipal, otras, que hay una empresa, provincial, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica un desafío de gestión importante, porque sabemos que, el programa de integración sociurbana, es una unidad nacional, y su aterrizaje, requiere de altísima articulación con los municipios, cosa que no siempre es muy fácil, y bueno, se va, se va aceitando esa relación, ¿no? Una más, si no hay, una, es, qué observación, o qué análisis, previo, por lo menos con la información que ha sido pública, tenés del, el lanzamiento del Consejo Económico y Social, ¿no? Que pareciera ser esto que la Argentina venía como anunciándose permanentemente, pero que pareciera haber una oportunidad de que finalmente se dé un ámbito de discusión, en términos estratégicos, de escala nacional, ¿no? En este caso. Sí, en realidad creo que también es claramente un producto del post-pandemia, ¿no? Porque muchas veces creo que sin pandemia el Consejo Económico y Social hubiera tenido un carácter, muy bueno, muy auspicioso, muy académico, me animaría a decir, cuando en la Argentina post-pandemia, adquiere un carácter muy pragmático y bastante operativo, en términos de resolver cuestiones y de consensuar políticas. Yo creo que la función de los consejos es fundamental en términos justamente de generar esa fe, ¿no? Muchas veces para el ciudadano medio creer en planes es difícil, porque la tendencia natural es, aun cuando se ejecuten los planes, es a pensar a que no se hizo. Ni hablar además de todo el escepticismo que existe normalmente, casi diría culturalmente en el país, Yo creo que los consejos, en la medida que son multipartidarios, son diversos desde el punto de vista social, y no es solo académico, sino que también involucra actores y referentes, apoya a lo que yo decía hacia el cierre de la presentación, a fortalecer esa confianza y a dar algún tipo de garantía. Yo cuando les presentaba esa filmina de números, que parece un poco aburrido, pero es fundamental que la ciudadanía en general tenga el respaldo de cuáles son las garantías para poder planear, obviamente todo puede salir mal, pero que las condiciones para una recuperación temprana, están. Si me permiten una sola incidencia, yo he trabajado ya hace 25 años en el sistema de Naciones Unidas, y un problema que siempre hemos encontrado, me acuerdo cuando fue el genocidio en Ruanda, en el año 96, yo participé en el programa de recuperación temprana, se llamaba, del posgenocidio, no dice un genocidio, créanme que es mucho peor que una pandemia, porque ahí tenemos dramas, enemistades muy difíciles de resolver y demás. Fue fundamental en ese momento en Ruanda, la creación de un consejo inter-eclesiástico. Gran parte del conflicto en Ruanda tenía que ver con cuestiones tribales y con cuestiones religiosas. Entonces, la función de los consejos, que muchas veces los podemos percibir puramente, como para la foto en el diario, por decirlo ligeramente, sí, en la medida que pueden permear socialmente, pueden llevar de alguna manera una representatividad de esa sociedad, juegan un papel fundamental en la pacificación, en el caso de Ruanda, pero sí creo, en el caso de la Argentina, en fortalecer esa confianza y esa fe, diría, en que el futuro es posible. Bien. Juan Carlos levantó la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Fernando? La verdad que, escuchando atentamente, digo, todo lo que señalaba, uno coincide, además porque lo ve en el territorio. O hablabas de desaglomerar, desconcentrar, y hay toda una idea de que, con el tema del teletrabajo, con la nueva normalidad que vamos a vivir post-pandemia, va a ser necesario. Eso. Ahora, mencionabas el tema planificación, y en el tema planificación uno piensa que tiene, es una integralidad. Para desconcentrar, desaglomerar, hay que asegurar infraestructura social básica, y eso tiene que estar acompañado de educación, salud, transporte, conectividad, y también, bueno, el tema de, este, agua, saneamiento, este, iluminación, asfalto, digo, es un gran plan, digamos, que requiere una inversión importante, pero que sería un gran dinamizador de la economía interna. ¿Eso está pensado, Fernando? Hablo como alguien que le interesa el tema, no como un especialista. Sí, está muy pensado. Algunas cosas que se están discutiendo actualmente, es en esa desaglomeración, la Argentina, por su estructura de ciudades y pueblos pequeños, tiene una gran oportunidad, ¿no? Porque todo ese agua, o sea, la Argentina a lo largo de todo el siglo XX, ha tenido una serie de planes frustrados, de descentrar, descentralizar, de tratar de fomentar el arraigo, que la gente se quede en sus lugares de origen, fueron frustrados básicamente porque el peso económico de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, es tan pesado que hace imposible que en términos de atracción de empleo, ningún pueblo pueda retener a su propia población apenas está medianamente calificada. Ahora, si se está estudiando mucho el tema este de esta tendencia de desaglomeración, ¿en qué medida los pueblos y las ciudades intermedias empiezan a pesar mucho más que la metrópolis, que tiene una deseconomía de escala? O sea, la metrópolis empieza a seguir teniendo su peso específico, pero en términos de atracción de población, comparativamente a una ciudad intermedia, ya está perdiendo, y comparativamente a la ciudad intermedia, a un pueblo pequeño, que tiene el agua, el saneamiento, y que tiene a partir de una infraestructura digital, que hoy la Argentina está muy bien, si lo comparamos con otros países, hoy podríamos ir a vivir prácticamente a la mayor parte, no digo a las regiones remotas, pero a la mayor parte del territorio y tendríamos cobertura digital, las inversiones son pequeñas comparativamente, hasta le diría en términos de desarrollos inmobiliarios, hoy los grandes grupos inmobiliarios se están orientando a desarrollos en zonas donde la tierra es muy barata, hasta conozco, no quiero entrar en cuestiones, pero grupos que están pensando en adquirir polos directamente, como ha pasado en Italia, por ejemplo. Ahora, también quiero aprovechar tu pregunta, porque creo que es bastante central, por lo menos lo que yo traté de expresar, desde la academia, un poco la preocupación con la desaglomeración, es la siguiente, lo que se observa socialmente, es que los sectores populares, tienden a migrar a las metrópolis, las capitales de provincias y la capital nacional, obviamente, es literalmente una aspiradora de sectores populares, e inclusive de sectores rurales, que migran a nivel del territorio nacional y a nivel internacional, o sea, tenemos un componente fuerte de toda la migración, a raíz de la desertificación en Bolivia, en la Argentina, y no así, pueblos, por ejemplo, en Patagonia, o que se observan fenómenos muy interesantes, de sectores de altísimo poder adquisitivo, que migran a las periferias metropolitanas, o migran directamente a pueblos y ciudades muy pequeñas. Entonces, lo que vemos es que en la estructura social, el gran peligro que enfrenta la Argentina es, que sean las ciudades metropolitanas, las que, por su capacidad, digamos, de inversión, de resolver problemas de hábitat, terminen atrayendo a los sectores populares, donde sus posibilidades de progreso son más limitadas, con respecto a otras zonas, y comparado a un factor de mayor fragmentación y mayor segregación, que sectores de alto poder adquisitivo terminen viviendo segregadamente, con lo cual se perdería un poco el esquema de mixtura social, que ha caracterizado el crecimiento migratorio de la Argentina en la primera mitad del siglo. Si comparamos la primera mitad, se caracterizó por una integración de migraciones de distintos niveles sociales, pero muy integrado en el concepto de barrio. Si lo miramos en la segunda mitad, el cambio, digamos, de la migración europea a la migración latinoamericana, ha favorecido, ya no ese concepto de barrio, y si ya el concepto de barrio cerrado, el sector pudiente en barrio cerrado, rodeado de sectores populares. Ese es un poco lo que más preocupa al sector urbanístico, me animaría a decir, porque es una posibilidad que la pandemia profundice, y que esas tendencias que ya se advertían antes de la pandemia, se acentúen. Y un poco este año vamos a ver qué sucede, pero las perspectivas son esas. Bien. Bueno, si no hay más, si no hay preguntas, no hay más preguntas, les agradezco a todas y a todos la participación, les anticipo dos cosas. Bueno, las invito y los invito a participar durante la semana de las charlas que quedan, tanto el miércoles, el jueves, el viernes, el material, la grabación de la charla va a estar seguramente, va a estar en la página de la UNIPE, en el repositorio de UNIPE, seguramente una vez finalizada esta semana, y seguramente la exposición de hoy, de Fernando, va a dar pie a que sigamos trabajando en estos temas desde el Centro de Estado, Gobierno y Política Pública, que ha organizado este ciclo. Bueno, les agradezco que tengan buenas tardes, muchas gracias Fernando, gracias por tu participación. Gracias a todos, y me da mucho gusto conocerles, espero que vaya todo muy bien.